Cada día, más personas aprecian el valor de un taller mecánico con honestidad y compromiso. Como Don Roberto Garza, empresario pionero del Medio Este desde 1950. No hay mejor publicidad que un cliente satisfecho, reza el refrán. Es por eso que hoy quiero referirles para todas sus necesidades mecánicas a mi amigo y mecánico, el señor Vicente Torres de Tecnicentro Automotriz. Porque con total honestidad, profesionalismo y ética le brindará siempre el mejor servicio, siempre teniendo en mente el beneficio para su seguridad y su economía. Al igual que Don Roberto, ya encontré mi taller de confianza y se llama Tecnicentro Automotriz. Visítelos en el 3017 al oeste de la calle 26 en La Villita. Para Tecnicentro Automotriz, la excelencia como su seguridad es nuestro compromiso. El presidente Enrique Peña Nieto, por fin ayer, canceló su visita a Washington programada para el próximo martes 31 de enero. Horas más tarde, el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, señaló que para apagar el muro en la frontera, se le impondría, no lo dijo como opción, se le impondría un 20% de impuesto a todos los productos mexicanos que ingresaran a Estados Unidos para pagar por el muro en la frontera, dijo. Como esto debe haber causado una revolución en el mundo empresarial, tanto en México como en Estados Unidos, el peso hasta cayó. O sea, hubo un desmadre por lo que dijo Sean Spicer. Pues el jefe de gabinete de Donald Trump tuvo que salir a decir que era en realidad una de muchas opciones que se estaban contemplando, matizando la situación. Sean Spicer tuvo que mandar llamar a los reporteros de la Casa Blanca para aclararles que no era una situación que iba a hacerse de tajo. Que era una opción que estaba contemplando el presidente Donald Trump. Pero el daño ya estaba hecho. Por todos lados se habla de esta posibilidad del 20% de impuesto a los productos mexicanos que entran a Estados Unidos. Le mencionaba que el Nobel de Economía Paul Crumman señala que Donald Trump es un ignorante. Y por todos lados, en los periódicos como el Chicago Tribune le mostraba, hablan de esa situación. Y aquí en Chicago, quiero que entienda, hay dos sectores en recaudación de impuestos importantísimos, los más importantes para la ciudad. La avenida Michigan, que es la lujosa, en donde están las tiendas como Versace o Gucci o estas tiendas de Nordstrom, Macy's, esas tiendas elegantes y costosas. Y el otro sector es el conocido como la calle 26 en La Villita, que es un barrio predominantemente mexicano, un barrio hispano. Es el barrio con más densidad de población en todo Estados Unidos, en donde muchas familias mexicanas viven y en donde muchos empresarios, muchos de ellos nuestros patrocinadores, tienen su negocio. Gracias por ver el video.